Las vacaciones que se están tomando Tony Costa y Adamari López en Italia a tan solo unas semanas de haber anunciado que supuestamente habían terminado, ha generado muchísima especulación entre sus seguidores. Los numerosos videos que nos ha compartido Tony Costa a través de redes sociales se han popularizado al instante. Y déjame decirte que han generado todo tipo de reacciones en el público. Algunas personas han mencionado que posiblemente este viaje generará una posible reconciliación entre ellos, pero otras personas opinan todo lo contrario, asegurando que en primer lugar ellos ni siquiera terminaron. Desde un inicio Tony Costa quiso dejar muy en claro que Alaya estaba feliz y que eso era lo más importante. Aún así hubo una persona que se atrevió a señalar que esta pareja, expareja, nos está tomando el pelo. En la última publicación que puso Tony en su cuenta oficial, un seguidor escribió lo siguiente, Han estado juntos los tres todas estas vacaciones. Aunque me alegra que estén juntos, me pone mal que nos tomen el pelo así. Esta persona quiso hacer énfasis en el hecho de que Adamari nunca nos mencionó que se iba a ir de viaje con Tony Costa. Tony no tardó nada en hacerle frente a este comentario, escribiendo, Aquí nadie ha tomado el pelo a nadie, solo estamos compartiendo con nuestra hija. Y es que a ver, en los últimos días Adamari López ha estado bastante calladita en sus cuentas oficiales, todo lo contrario a Tony Costa. Él nunca ocultó a sus seguidores, que viajaría con Adamari. Y es que bueno, en un principio como que Tony sí tenía bastante cuidado, en no mostrar tal cual a la conductora del programa hoy día. Pero en los videos, claramente se podía escuchar su voz de fondo. Ya después como que a Tony le valió un cacahuate. Y hasta subieron un video, donde se ve que Tony, Alaya y Adamari están nadando juntos. ¿Tú crees que si esto no le hubiera parecido a Adamari, Tony Costa hubiese subido ese video? Por supuesto que Adamari estaba consciente de que la estaban grabando. Tony Costa se quiso justificar, asegurando que lo único que ellos están haciendo, es priorizar la felicidad de su hija de seis años. Lo que sí es cierto es que entendemos bastante. ¿Por qué este viaje ha causado tanta controversia entre los seguidores de la pareja, expareja? A muchos no les parece lógico y creíble, que después de haber anunciado a través de medios de comunicación, de redes sociales, de programas de televisión, ¿saben qué? Terminamos, ya no estamos juntos, ya no somos una pareja. ¿Y que a los tres segundos se vayan de viaje juntos? Ellos están literalmente como una familia feliz y bastante unida. Por lo que entonces es muy comprensible por qué todo el tiempo nos preguntamos ¿Terminaron o no terminaron? ¿Regresaron o no regresaron? Probablemente hicieron este viaje para recuperar su relación, pero hasta este momento ni Tony ni Adamari han dicho algo al respecto. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.